¿Qué va a ser mañana? Que mañana no hay clases, mijín Eso creo Porque abotaron arena Sí, abotaron arena allá en el camino Y creo que... ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Que viva tu ficha! ¡Papára! ¡Y que viva tu gana! ¿Qué hay mis bodys? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, como ya habrán podido leer en el título El día de hoy me encuentro acá Justamente en el paro Ya que se han subido todo Todos los precios del combustible De los productos de los centros comerciales Este paro está realizando a nivel nacional En el país, mijines Amigos, ahorita apenas está reuniendo A la gente de todas las comunidades Por ejemplo, de mi comunidad Que es Cisida Nejo Yo creo que ya están Ya están llamándoles a todas las personas Para que vengan a hacer esfuerzo Pero bueno, yo también voy a volver de la casa Cambiándome Porque la noche va a ser frío Así que amigos Conmigo nos vemos En la noche Ahora sí, ya estamos de noche Aproximadamente son las Ya son las nueve de la noche Hay demasiadas personas A comparación de lo que estaba Cuando venimos hace rato Ahora sí hay demasiadas personas También acá en el paro Como pueden observar Están haciendo los muchachos de Cisida Los grupos mayos están haciendo un poco de música Por acá Como que en el ambiente paro Acá nos encontramos otra vez más En este video Con Siquijillo ¿Cuántos nos encontramos ecuatorianos? Acá nos encontramos con ecuatorianito ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos muchachos Por acá andamos en el paro A ver qué hay por acá Vamos a ver si Nos damos unos cafecitos Vamos a probar y a delitar Y estamos por acá Protestando por algunas cosas De las injusticias de acá El presidente A ver qué mismo Es eso Estas personas a nuestra espalda Como están sirviéndose El café de la noche Ya que está haciendo una Una noche tan fría como ella Dios le pague Salud, salud Dios le pague por el café Dios le pague Amigos por este cafecito A las personas que estaban Estaban convidando Miren nosotros ya estamos aquí tomando Y las demás personas están reuniéndose Para coger lo que es el café Con pancito Unas palabras ecuatoriano ¿Cómo te sientes acá en el paro? ¿Cómo me siento hecho? Justamente en esta parte Es donde está cerrado Está puesto una cadena Del lado de allá Al lado de atrás Están botados piedras Palos Y allá también están Dos carros cruzados Ya están cruzando Apenas miren Como pueden observar Y la gente todavía Sigue llenando Al lado de allá Hay más carros Que están de fila De fila para arriba Y pues amigos Acá nos encontramos Con el grupo Los crucetas Saludos Pero ya saben pues muchachos Saludos Estuvai Regalo Comentanos ¿A qué se debe este paro? Jóvenes Buenas noches Primera Si yo estoy viniendo a chaparir Nomás Saludos Saludos Chachay Qué bestia de frío Que está haciendo Todas las personas Han venido con su ponchito Del Inti Jaime Que ya que está acercándose El Inti Jaime Han venido con su poncho Bien tapados Yo nomás Con una camiseta Y una chumpe encima Nomás Voy a hacer una gorrita Para calentar mis orejas Ya que están Más frío que el corazón De ella Ahora sí Vamos a acercarnos A la fogata Para calentarnos Un poquito más Ya que no hay nadie Que nos caliente También pegaste un baile Creo, ¿no? Para calentar las piernitas Vamos, vamos A ver Cuando estaba en la cárcel Tú no me viniste a ver Y ahora que otra Me ha atacado Dueña te quiere hacer Y ahora que otra Me ha atacado Dueña te quiere hacer Toma No Esa 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 Y que viva Esa 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 Bueno amigos ya hemos estado aquí casi unas 2-3 horas Ahorita ya nos vamos a Pircopata Por allá también hay otro paro y vamos a ver Vamos a ir allá y ahí sí para finalizar el video Así que ahora sí vamos a Pircopata En el camino pudimos observar personas que se encontraban yendo caminando a su destino Y también en la vía podíamos observar piedras palos Ya que estos obturrían la vía Bueno amigos ya hemos venido acá a llenar el cuchillo En este carrito donde venden sal y papas Ya que son donde casi las mayorías de veces cuando salgo de noche vengo a comer Pero bueno vamos a comer el cito para parir a Pircopata A ver si ya la casa Bueno mañana tengo plaza y hay que ir a jugar ¿Preguntaste? Bueno compañeritos por fin hemos llegado acá ya a Pircopata Como pueden observar acá están atajando las vías para que los carros no circulen Allá no más están jugando bolia Bueno acá no hay muchas personas como vía abajo en el puente Voy regresando al puente porque lamentablemente me olvidé mi celular abajo Encargando a la moza y hay que venir viendo mi celular Así era como se encontraba atajado la vía del Tambo La Troncal Justamente en el sector de Jesús de Gran Poder Pues amigos ya volvimos de ya volvimos del Tambo Venimos porque me había olvidado acá mi celular Y ahorita ya estoy con mi celular por fin ya me devolvieron Me olvidado me olvidado me olvidé como me olvidé de ella Pues compañeritos les quiero informar que ahorita las personas están pensando Cómo dejar tapando la vía ya que pueda que después los camioneros O las personas que están allá queriendo cruzar Pueden dejar cortando la cadena para pasar Y ya en las altas horas de las noches llegaron dos boquetadas de tierra En la cual ya taparon todo el paso Y así toda la gente apoyaba el parro Coméntanos qué tal la noche Está demasiado frío Si querés que no, ¿cuánto tiempo estamos en planos de tierra aguantando? Yo creo que 25 horas ni nada Nada, nada Yo solamente, solo pido un favor nomás este parro Que mañana no deje pasar a mis profesores aquí para que No haya clases Para que no haya clases obviamente porque mañana tengo clases Y aquí el parro Tiene, tiene exámenes y no quiere dar los exámenes Si, obviamente Seguillo, ¿qué va a hacer mañana? Mañana no hay clases, mijín Eso creo Porque ya botaron arena Si, ya botaron arena allá en el camino Y creo que ya mañana no van a poder pasar Y miren acá cómo está la gente La gente está en el fuego Tan calentarse con el fuego, mijín Porque está haciendo bestia, bestia de frío por acá Bueno amigos, hasta aquí ha llegado este video No olviden suscribirse Dejar este wey like Compartir, mijín Así que me ayudan a... Bueno, conmigo nos vemos en un próximo video Bye, bye, mijín Salud